¿Qué es la pasión de Jesús? 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 ¿Tengo puesto en juego? ¿Tengo puesto en juego todo lo que he recibido? ¿Qué es la pasión de Jesús? ¿Qué es la pasión de Jesús? ¿Pero estoy simplemente dedicándome a estar más o menos bien yo? ¿Estoy simplemente dedicándome a no pensar demasiado que si no me agobio? ¿cómo estoy viviendo? no con lo que no puedo hacer no con lo que no se me ha dado pero sí con lo que sí que puedo hacer y sobre todo ¿cómo estoy respondiendo al amor de Dios en mi vida? porque aquí hay dos grupos de personas hay unos que directamente no querían este rey no queremos que ese reine sobre nosotros que es la actitud del mundo cuando se separa de Dios no queremos que nadie nos diga lo que está bien y lo que está mal no queremos que exista un Dios no queremos que haya nadie por encima de nuestra cabeza queremos ir todos a nuestra bola quiero hacer lo que me dé la gana las leyes nos las inventamos nosotros nosotros decimos si se puede matar o no se puede matar si hay pena de muerte o no hay pena de muerte si una cosa es buena o si es mala lo decimos nosotros porque nosotros sabemos más que nadie esa es la actitud del hombre sin Dios y esto tiene unas consecuencias que es la autodestrucción decía al final en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegaran a ser reinar sobre ellos traedlos acá y degolladlos de mi presencia hay una destrucción del que se aparta de Dios es fuerte esto pero si no mirad nuestro mundo cómo se va comiendo a sí mismo en nuestra sociedad cómo se destruye a sí misma pero como cada uno estamos preocupados de nuestras cositas y de nuestros problemas y de nuestras situaciones y de estar yo bien y de tener un poco de placer y de tener mis seguridades y mis cosas controladas no nos damos cuenta del drama que es el drama de la vida del hombre sin Dios hay un libro de un teólogo creo que es Henry de Lubac que se titula así el drama del humanismo ateo de aquellos que han querido poner en el centro al hombre sin contar con Dios hay un humanismo cristiano que pone en el centro al hombre pero en el centro del hombre pone a Dios entonces todo es distinto es un drama la deriva de la humanidad sin Dios y esto es lo que nos habla hoy el Evangelio entonces el Señor nos invita a tomar conciencia dice dicho esto caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén ¿cómo ha venido a reinar Cristo? escucharemos el domingo que viene mi reino no es de este mundo la parábola que Jesús ha utilizado hablando de dinero no es que Jesús venga a eso no es que venga a hacer rentabilizar tus ahorros no es esto mi reino no es de este mundo dirá Jesús el domingo escucharemos ante Poncio y Pilato Cristo ha venido a reinar entregando su vida ha venido a reinar en un trono que es la cruz ha venido a reinar coronado de espinas ha venido a reinar vestido con un manto burlado los soldados le escupían le daban bofetadas le decían salve rey de los judíos de hecho es lo que nuestra cruz no lo tiene pero es la causa de la muerte de Buso Pilato Jesús el Nazareno el rey de los judíos el rey pero este trono de la cruz toma una dimensión nueva cuando se nos abre la mirada del cielo que es lo que hemos escuchado en la primera lectura que me encantaría explicar símbolo por símbolo pero de muchos no me acuerdo y aparte podríamos estar aquí como mínimo una hora y media para ir despacito punto por punto no corresponde en este lugar ya os dije el otro día que quiera profundizar en el apocalipsis que busque los libros de Hugo Banni o en Youtube los vídeos de los siervos del hogar de la madre entre profesionales comentando el apocalipsis hay unos libros muy buenos y muy accesibles para poder entender nos está hablando todo esto de una realidad preciosa que es verdad que pasaremos por un juicio que es verdad que pasamos por la cruz pero que la meta es otra que haya alguien que está sentado en el trono que significa que Dios está sentado en el trono que significa que hay un trono en el cielo y que en el trono hay uno sentado de aspecto semejante a una piedra de diamante cornalina se intenta expresar el San Juan en el apocalipsis con las cosas más bellas más relucientes más preciosas que hay un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda intenta utilizar todos los elementos naturales más excelsos porque está explicando algo que no se puede explicar con palabras está intentando expresar algo que es una realidad que nos supera por todos los lados ¿qué significa todo esto? decir que hay un trono en el cielo y que Dios está sentado en él significa que hay alguien que está conduciendo nuestra historia que hay alguien como decíamos que no se le escapa nada de su mano que hay alguien que aunque a nosotros nos parezca que nuestra vida se desmorona permanece para siempre que hay alguien que te está esperando es lo que los cristianos llamamos la providencia de Dios que hay alguien que está conduciendo tu vida y que incluso cuando tú metes la pata o el de a tu lado mete la pata y a ti te salpica conduce los acontecimientos y aprovecha la realidad para tu bien para tu salvación para que tú puedas pasar toda la eternidad con él para que puedas experimentar su amor su gloria su gloria esta gloria de la que hablaba la primera lectura dice dice San Ireneo ¿cuál es la gloria de Dios? ¿qué es la gloria de Dios? dice la gloria de Dios es que el hombre viva porque es el culmen de su creación la gloria de Dios es que tú tengas una vida plena esto es lo que Dios desea en lo profundo de su corazón que tú tengas una vida de verdad una vida eterna incluso en medio de los tropiezos vicisitudes y dificultades de la vida esta es la gloria de Dios ¿y cuál es la vida del hombre? ¿qué es que tú vivas de verdad? decíamos el otro día también que te toque la lotería que se te cure esa enfermedad que seas eternamente joven que no tengas que trabajar nunca más que no tengas ningún defecto en tu carácter es eso no dice la vida del hombre consiste en ver a Dios la vida la gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste en ver a Dios en estar en la presencia de Dios en estar en comunión con Dios porque entonces recibe esta vida eterna contempla el bien sobre todo bien la belleza sobre toda belleza como decía creo que es Orisabel de la Trinidad o Dios Trinidad Eterna ¿qué más podrías darme que a ti mismo? bien sobre todo bien belleza sobre toda belleza y entonces incluso en medio de la tormenta puedes alabar a Dios puedes darle gracias incluso cuando no entiendes muchas cosas que pasan en tu vida entonces puedes darte cuenta que Dios está detrás de todo y que Dios estaba antes que aunque fuera por interés te conviene acercarte a Él aunque Dios quiere que te acerques a Él por amor pero aunque fuera por interés no por interés de rédito económico sino por interés vital por interés existencial te conviene acercarte a Él que cuando tu vida está en contacto con Dios todo es distinto yo os invito en esta tarde ante estas lecturas en esta Eucaristía ante la situación que cada uno de nosotros traigamos en nuestra vida en nuestra mente en nuestro corazón a que podamos vivir lo que decía San Juan Pablo II decía San Juan Pablo II si pones todo en las manos de Dios acabarás viendo la mano de Dios en todo pues que hoy llegas un acto de confianza eso es a lo que yo te invito y el Señor si me tuviera que presentar hoy ante ti y decirte mis talentos si han rendido o no han rendido no sé si me salen las cuentas no lo sé si no salen será por pura misericordia de Dios y porque hay alguien que ya ha pagado las cuentas por nosotros que ha dado su vida entera su sangre hasta la última gota Él ha amado por nosotros pero quiere que tú puedas acoger esta salvación Señor no sé si me salen las cuentas pero hoy quiero confiar en ti pongo todo en tus manos pongo mi vida mi trabajo mis preocupaciones mis hijos mi familia mi salud mis problemas de dinero mi fe que es débil mi falta de esperanza mis sentimientos a veces de tristeza y de soledad mis angustias mis deseos mis proyectos mi inteligencia mis dones mis talentos mi empresa pongo mi futuro pongo toda mi vida pongo el momento de la muerte que me produce incertidumbre o incluso angustia pongo Señor mi salvación eterna todo en tus manos todo en tus manos porque sé que lo que no está en tus manos es como si no existiera no tiene ninguna consistencia yo te invito a que lo hagas hoy Señor pongo todo en tus manos que cuando yo presente el pan y el vino en el altar tú puedas decir Señor todo en tus manos mis pecados mis errores los errores de mi pasado mis defectos el daño que he recibido las heridas de mi corazón mis traumas mis problemas mentales lo que cada uno tenga algunos vamos cargaditos nos tenemos descarga hoy en este altar al mismo tiempo que yo pongo el pan y el vino descárgalo porque igual que el Señor por su Espíritu Santo va a transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre en alimento de vida eterna dice Jesús quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna habita en mí y yo en él todo lo que tú pones va quedando transformado por la presencia de Cristo y vas recibiendo luz y vas entendiendo y vas viendo el camino y vas pudiendo caminar y vas deseando el cielo y vas recuperando la esperanza y se va fortaleciendo la fe y vas aprendiendo a amar y vas descubriendo la presencia de Dios en tu vida y pues pidamos Señor que no llegue el momento de nuestra muerte y nos pilles con una mano delante y otra detrás que realmente nos pilles acogidos a tu misericordia y viviendo lo mejor que podamos vivir siendo como se dice ahora en coaching la mejor versión de nosotros mismos con todo lo que tú has puesto en nosotros amando lo más que podamos y pidiendo perdón de todo lo que no amamos que sí sea ¡Gracias!